Ok. Buenos días. Bienvenidos a la sesión número 20 de la Comisión de Salud, Prevención y Combate de las Adicciones. Es una reunión virtual por situaciones que todo el mundo conocemos. El día de hoy yo me encuentro presente en la sala de regidores, obviamente guardando la zona a distancia. Hoy es el 19 de mayo del 2020 y me voy a permitir nombrar la lista de asistencia que viene siendo el orden del día el número uno de listas de asistencia y declaración de columna. Ciudadana Cormina Robles, servidor. Ciudadano de Metro Tejeda Melano, que me supongo que en un rato más se integra con nosotros. Eres el secretario del relator, ¿sí? Ciudadana Luis del Carmen Martín Franco. Presente, doctor. Gracias, mi amable. Ciudadana Blanquistela de la Torre Carvajal. Presente, doctor. Gracias. Y Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Ciudadana Blanquistela de la Torre Carvajal. Y son válidos los que en esta reunión, si existe algún dictamen o algo, son válidos. Me voy a permitir, en este orden del día, que es bienvenida a los asistentes. Se encuentra con nosotros el doctor Jorge Rezal Gutiérrez Inigues, que es el jefe de Servicios Médicos Municipales. Doctor, muchas gracias. Bienvenido. Gracias, doctor. Y también a todos los compañeros, aunque no estamos presentes en forma presencial, ahora en la redundancia, sí estamos en forma virtual. Muchas gracias por atender el llamado a esta comisión. Como punto número 3, es memorándum número 191.521211, diagonal 2020, emitido por la licenciada Berta Genoveva Venera de la Torre, secretario particular, en el cual turna el comunicado enviado por todo fiscal, en el cual turna el comunicado enviado por todo fiscal, en el que se informa sobre el riesgo de consumir conchas, rompotes y otros licores artesanales. El memorándum número 4, memorándum número 1.5201, diagonal 2020, emitido por la licenciada Berta Genoveva Venera de la Torre, secretario particular, en el cual turna el comunicado enviado por todo fiscal, en el que se informa sobre el riesgo del consumo humano de alcohol desnaturalizado, fabricado como desinfectante o producto de limpieza industrial. Como punto número 5, solicitud del doctor Jorge Rafael Gutiérrez Inigres, jefe de servicios médicos municipales, mediante oficio 14, John A, John OMA, John JSM, 3002, diagonal 2020, para que se apoye el ciudadano Osvaldo René Franco González, de 43 años, empleado de este ayuntamiento, en la delegación de Carriera Valute, con la renta de una cama de cirugía general, para poderle realizarle una cirugía de factura de cadera derecha. Como punto número 6, solicitud del doctor Jorge Rafael Gutiérrez Inigres, jefe de servicios médicos municipales, mediante el cual, está un poco borroso, mediante el cual solicita reembolsar la cantidad de 5.500 pesos, a la madre de Marta Fabián Vázquez Torres, es un compañero que se reconoce, falleció, quien fue empleado a este ayuntamiento, y en su momento cumplió un médico aumento que no se encuentra dentro del cuadro básico. Como punto número 7, solicitud del doctor Jorge Rafael Gutiérrez Inigres, jefe de servicios médicos municipales, mediante el oficio número 14, diagonal A, OMA, diagonal JSM, 503, 2020, para autorizar nuevos temas del cuadro básico de medicamentos que se maneja en dicha dependencia. Como punto número 8, punto informativo sobre la adhesión de desinfectantes sanitizantes, que son la empresa farmacéutica Despo, a este hecho ayuntamiento. Como punto número 9, punto informativo sobre la adhesión de 200 caretas, realizó la empresa Bip Containers S.A.D.L. a este ayuntamiento. Como punto número 10, solicitud del licenciado Edgar Martín Presencia, aspirante a la Policía de Seguridad Pública Municipal, que se le apoye con la cantidad de 25 mil pesos para el licenciado de la cirugía de hernia en guinano. Como punto número 11, información sobre COVID-19. Como punto número 12, puntos varios. Y como punto número 13, la altura. Si están de acuerdo, el orden del día, a favor de manifestarlo levantando su mano o en su defecto, avisar de este conducto. Si están de acuerdo con los puntos expuestos. De acuerdo, doctor. De acuerdo, doctor. Sí, Carmelita. De acuerdo, doctor. Ok, muchas gracias. Seguimos con el siguiente punto número 12. Este punto básicamente es un punto informativo. ¿Sí? Es informativo, pero es muy importante. Este, me voy a permitir el dato. Es un oficio que mandó la Comisión para Protección contra el Riesgo Sanitario del Estado de Calixto, que es una comunicación de riesgo, que es la protezcal. Es para advertir a la población en general sobre el consumo de ponches, rencopes y otros licores artesanales. Y voy a decir el contexto. Debido a los recientes casos de intoxicación por consumo de alcohol adulterado, existe la reasonable preocupación por parte de esta autoridad sanitaria de que dicho producto haya podido permear a la producción de bebidas conocida como ponches, los licores usuales en la región sur del Estado de Calixto y los estados limítrofes. Licores que, dada su naturaleza artesanal, parecen de un control de calidad que permite identificar su lote, fecha de elaboración, valores documentales, ingredientes y, en general, la restabilidad de los mismos. Por lo anterior, se invita a toda la población a que no consuma ningún tipo de licor artesanal en cuya composición intervenga el alcohol en cualquier radiación, incluyendo en esta los denominados ponches, rencopes, licores o premios, y demás análogos. En previsión, intoxicaciones por metanol. Y hasta el tanto, no se esclarece que el origen tiene la esterilidad de los productos alterados que han sido detectados. La intoxicación por metanol o alcohol metílico es grave. Puede producir la cegada o la muerte. La única forma de prevenir este riesgo, la que se desprende a los casos, es evitar el consumo de cualquier producto que pueda contener. Bueno, en este punto, cabe señalar que en fechas recientes hubo unos seguicimientos en lo que es en Tamazula, en lo que es la Ribera de Chapala, lo que es en una ciudad de montaña que es de vacaciones. Y no recuerdo el nombre, no, es de Macamitla, sí, gracias. Muchas gracias, es Macamitla. Pero también ya se extendió a Puebla, se extendió a otros estados, a Palpas. Ya hay más de 100 muertes en la ciudad, en el país, por este contenido. Mire, nosotros como municipio ya estamos haciendo acciones al respecto, ya por medio de comunicación social se está haciendo a la población la invitación que no consuma este tipo de conchas, un poco de licores o cremas, y los demás que se deriven por el alto riesgo de producir la cegada o la muerte. Entonces, este es de tipo informativo, pero aparte también comentarios que ya estamos haciendo acciones como grupito, como ayuntamiento, que se le ponen a la población. Esto es coayuva, pues a la Secretaría de Salud, que son los que principalmente están realizando la intervención y que ya están realizando también la requisición de sus consumos. Básicamente es para que estén enterados. Es un punto a título personal que se me hace muy importante. No sé si hay alguna información, algo que ustedes quieran comentar al respecto. Bueno, pues, si me permiten, yo pienso que la escasez del alcohol que se dio en estas semanas pasadas a causa de la contingencia, yo pienso que eso provocó que se comprara metanol y creyeron sustituir el alcohol por metanol, y pues, nada que ver, aunque el sabor te parezca, pues nada que ver. Inclusive nosotros nos lo ofrecieron para el gel, pero no da el resultado. O sea, no es el resultado del alcohol. Bueno, pero ese es el motivo, pues, la escasez del alcohol fue lo que provocó que se consumiera esto. Y me da tanta pena que tengo que tirar mi licor de, mi crema de membrillo, porque es artesanal, y pues, para saber si tiene alcohol o tiene otra cosa. Qué pena, está bien buena. Sí, yo, como sugerencia a la población, pues, que sí tiren todo ese tipo de licores, hasta nueva indicación, porque no sabemos, la verdad, de dónde venga el origen de ese alcohol. Es un alcohol que se llama industrial, que se utiliza para situaciones industriales, pero no para el consumo. Muy bien. Muchas gracias, doctora Carmelita. Si no hay ninguna otra observación, vamos a pasar al siguiente punto. Es algo similar, el siguiente punto es, es un memorándum donde también se informa sobre riesgo de consumo humano. El alcohol de neutralizado, fabricado como desinfectante o producto de limpieza industrial. Este punto es similar al anterior, nada más que el otro, que usaba para la ingestión, por algunos dulces, o roncocos, o dulces, roncocos, ponches, y otros licoros que están ahí. Y eso es también para el uso, para el uso humano, que lo están usando. Y ese consumo humano de alcohol de neutralizado, fabricado como desinfectante o producto de limpieza industrial. Antecedentes. La inadecuada reducción de alcohol etílico, o su proceso de inaturalización, conlleva la presencia de alcoholes residuales, o en alcohol micílico, también denominado alcohol de madera o metanol. Que son los amuntes tóxicos que pueden presionar la ceguera o la muerte. Asimismo, el alcohol bien naturalizado puede presionar otros aditivos, como productos del salponio, azeta, aireído, o colorante, que también pueden implementar su toxicidad. Asunto. Por lo anterior, se informa de la celebración que el alcohol mal ofrecerado como producto de desinfectión, o de limpieza industrial, por ningún motivo deberá consumirse, prenderse, prepararse, responderse para consumo humano, de ese puro o cocinado, con agua, líquido o bebida. Esta prohibición incluye el alcohol puro de caña, alcohol de 96 grados, alcohol de neotrizado, o cualquier otra denominación que les decía. Esto es algo similar, pues, que lo están reforzando la información anterior, de que el alcohol potenciano títano para consumo no debe de utilizarse. Y hablar de consumo, estamos hablando de su ingestión. Ya sí, aquí nos dicen que no lo debemos de usar como apoyo para preparación de gel anti-bacteria, pues, para todos los demás está prohibido, sobre todo su ingesto. Y para que estén, esto también es de cotizar, y para que esté presente dado a la Comisión de Salud, también se está trabajando. Estos dos temas, en su momento dado, los mandamos a Comunicación Social, para que a través de su conducto entienda su información hacia la población, a través de las redes sociales y la Comunicación Social del Ayuntamiento dispone. Doctor, una sugerencia. Doctor, una pregunta. Sí. El plomo de don Salconio, es que no se escucha bien, yo no escucho bien su voz, doctor, la escucho entrecortada. El plomo de don Salconio. Como tiene activo su micrófono, señora Carmelita, por eso se escucha el doctor muy... Oh, eso sí. Ahora lo apago. Ok. El plomo de don Salconio, ¿no se debe usar como desinfectante? No. Dice que el alcohol, cuando lo usas con el plomo de don Salconio, puede incrementar su toxicidad, el alcohol. Oh. El plomo de don Salconio, si lo utilizas solo que es el Ben Sal, no hay problema. Pero si lo revuelvas con el alcohol, puede aumentar la toxicidad. Esa es lo que se requiere. Oh, eso sí. Yo pensé que el plomo de don Salconio también era dañino, venenoso. Lo voy a leer textualmente. El alcohol de don Salconio puede presentar otros aditivos, como el plomo de don Salconio, excepto el tejido o colorante, que también pueden incrementar su toxicidad. ¿Sí? O sea, si tú lo pones al plomo de don Salconio, alcohol, puede aumentar la toxicidad. Bueno, gracias. ¿Luz del Carmen iba a tomar la palabra? Sí, iba a comentar que si cerrábamos todos los micrófonos, porque se oye mucha interferencia. Ok. Nomás el que tome la palabra. Pero lo que usted está diciendo, pues ya queda muy claro, avisar a la población que tome la precaución. Ok. Gracias. Gracias. Muy bien. Pasamos al siguiente punto, que es el punto número 5. Solicitud del doctor Jorge Rafael Gutiérrez Inigres, jefe de servicios médicos municipales, para que se apoye al ciudadano Oswaldo René Franco González, de 43 años, empleado de este ayuntamiento, en la agresión de Capilla de Guadalupe, con la renta de una cama de cirugía general, para poder realizarle una cirugía de efectividad de cadera. Deje ponerle el antecedente. Este señor tuvo un accidente, se operó en el hospital regional, tuvo un costo de 17.400 pesos, en el cual incluye una placa por 1.200, incluye una cama de asesorio para pacientes de cuidado general. Ahí ya se le hizo el pago de la placa, considerando que fue un accidente de trabajo. Sin embargo, cuando se hizo su cirugía, hubo renta de un aditamento, que es una mesa ortopédica, que se utiliza para su cirugía. Esto significa que mientras al paciente lo están operando, el hueso se mantiene en su lugar. Esto significa que es un aparato para que el médico pueda acomodar la placa con el hueso ya acomodado en su lugar. Caso contrario, técnicamente levantarían y ocuparían más personas para realizar este procedimiento. Entonces, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista ortopédico, está considerado que sí se ocupa ese aditamento. Aquí se manejó como cama de cirugía general, pero básicamente es un aditamento que va en la sala de quirófano y que va en la mesa quirúrgica. Cabe señalar que aquí están pidiendo la cantidad de 4.800 pesos masivas. Aquí nomás hay que recordar que fue un accidente de trabajo y que por lo cual el paciente tiene el derecho de que se le apoye. Entonces, yo lo quiero poner a consideración de ustedes si estamos de acuerdo para que esto poderlo comentar a la Comisión de Administración o directamente a tu teoría. Doctor, ¿en dónde fue operado este paciente? Fue operado, él tuvo una fractura de cadera, fue operado en el Hospital Regional en el Hospital de Patitlán. El hospital, el ayuntamiento le pagó la placa, pero salió otro cobro porque es de unos aditamentos que se utilizaron para poderlo operar. La placa ya está pagada porque está dentro de un reglamento. Sin embargo, este material que se utilizó no está dentro del reglamento, por eso queremos meterlo a la Comisión. Recordando lo siguiente, que fue un accidente de trabajo. No sé si hay algún inconveniente para votar a favor para que se le apoye a esta persona. Yo voto a favor. Doctor, si hay los recursos, yo estoy de acuerdo. Sí, sí, pues esto lo vamos a mandar a la Comisión de Administración, la custodial definitivamente, y ellos ya buscarán la manera de apoyar a la persona. ¿De cuánto estamos hablando, doctor? 4,800 pesos, 4,800 pesos masiva. Ah, no, no, pues, digo, el mismo presupuesto que tiene servicios médicos, ¿lo puede cubrir? Bueno, vamos a mandar a... Si no tienen inconveniente, ¿lo votamos? No. Ok. Luz del Carmen y Blanquita. Doctor, a favor. Sobre todo, apoyando y más, que fue una situación de trabajo, de verdad, que a favor. Ok, gracias. Luz del Carmen. A favor, doctor. Ok, muchas gracias. Se prueba por una medida. Ok. Voy a pasar a otro punto. Este, la verdad, es un punto muy triste, porque fue una persona que yo conocí personalmente como amigo y después como paciente. Es un muchacho que falleció desafortunadamente, Marco Fabián Vázquez Torres, con número de checador 30-20 de la Prenda de Salud Humanos Social. Ingresó en el 2015, ingresó al Ayuntamiento de Teotitán y falleció el 18 de febrero de este año. El paciente tenía, tuvo un accidente automovilístico en el 2011 por una, y tuvo una lesión medular. Tuvo, y tuvo muchas complicaciones. Tuvo varias cirugías de la cadera, tuvo anemia, tuvo problemas renales, tuvo una sepsis generalizada y pues en una de esas, pues el paciente estando hospitalizado falleció. Entonces, el Ayuntamiento siempre le estuvo apoyando en lo que se pudo. Sin embargo, su mamá, ya, pues, morten, nos está pidiendo el apoyo para ver si puede ya recuperar una cantidad de dinero que él gastó, y ahorita les digo la cantidad, que estaba fuera del cuadro básico. Eso lo indicó un médico necrólogo. Este, el medicamento se llama Sivoxam de 600 miligramos y tuvo un costo de 5,500 pesos. ¿Sí? Este medicamento lo pagó la mamá cuando el paciente estuvo en tratamiento desafortunadamente pues, el paciente falleció. Y aquí me está pidiendo tanto el doctor Jorge Roberto Gutiérrez Cíñiguez, jefe de servicios municipales, como la licenciada Karina de Andabaez, directora de Desarrollo Humano y Social, para que podamos apoyar a la comunidad de este paciente para el reembolso de este dinero. Perdón, considerando que este medicamento estaba fuera del cuadro básico. Y es por la cantidad de 5,500 pesos que ya se gastaron, que ya se pagaron, que ya se utilizaron en su momento, pero como estaba fuera del cuadro básico, no lo había puesto el familiar. Pero pues ya, por el desenlace que tuvo la mamá, perdón, el pacientito, pues la mamá está pidiendo este apoyo para decirle la oportunidad de recuperar esa cantidad. 5,500 pesos. Considerando que el paciente falleció. Doctor, ¿esto sí está dentro de las posibilidades de lo que nosotros hacemos? ¿Sí corresponde? Sí, aquí hay que considerar una situación. Si estos medicamentos estuvieran dentro del cuadro básico, no habíamos tenido ningún problema. Desafortunadamente son medicamentos que no son muy utilizables porque se utilizó porque el paciente produjo con insuficiencia renal. Entonces, hubo necesidad de comprar ese medicamento. no fue por una lesión, fue por un accidente, pero no fue por un accidente en su trabajo, pero fue un paciente parapléjico. Él andaba en silla de ruedas y aún no sé si lo conocí. Estaba trabajando. Entonces, sí, hay que aclarar, no está dentro del cuadro básico, no está y es la que tiene cinco mil quinientos pesos. Aquí la cuestión fue por el desenlace funesto que tuvo el paciente. Aquí el apoyo sería básicamente a la familia. Bueno, pues si está en tiempo y forma, yo no tengo problemas. Nos corresponde y es algo que se llega a lo que tenemos que hacer, no hay problema por mi parte. Doctor, este muchacho que lamentablemente falleció, tenía como empleado del ayuntamiento, me imagino, derecho a su seguro de vida. Sí, es posible que sea tener un seguro de vida. Como todos los empleados tienen un seguro de vida por la nación. Debe de. Debe de. Es posible que sí. Debe de tener un seguro de vida y pues yo me imagino que la directamente beneficiada es la mamá. Definitivamente. ¿Verdad? Entonces, pues digo, yo no tengo problema en que se le apoye en el reembolso de este medicamento, pero independientemente si por alguna circunstancia no se autorizara eso, ese apoyo, pues la señora no queda tan desfavorecida porque va a recibir o ya recibió el seguro de vida más el apoyo que se da por los gastos funerarios. Claro, sí, sí, definitivo. Sí, es posible que se haya recibido algunos apoyos, ¿verdad? De hecho, déjenlo comento, yo tuve oportunidad de atender este pacientito también estuvo yendo a con otros médicos y él hacía sus ganas, son gente pues de pocos recursos económicos que de alguna manera hacían el esfuerzo y ellos pagaban mucho, por ejemplo, de los médicos especialistas, el necrólogo, los problemas de hemodiálisis, ellos la pagaban, ¿verdad? Eso fue la situación. De alguna manera hacían un esfuerzo, pero pues de alguna manera hay la oportunidad de apoyarlos con esta cantidad, no sé si es la palabra correcta, pero ya se finiquitaría una relación obrero patronal con esta persona. No sé si lo ponemos a votación. Doctor, por mi parte también estoy de acuerdo, digo, si está dentro de las fechas y del periodo establecido, finalmente era empleado de gobierno y es un apoyo que se les otorga a todos los empleados, entonces, si estamos en tiempo y forma y existe el recurso, por mi parte estoy de acuerdo. Ok, muy bien. Carmelita. Sí, igual doctor, yo también estoy de acuerdo. Ok, muchas gracias. vamos a pasar al siguiente punto que es el número 8, punto número 9, son dos puntos informativos y este esto es informativo básicamente nomás comentar que una una empresa una empresa yo creo que sí vale decir la pena el nombre se llama Lavateros Despo, no sé a qué se dedican, pero ellos nos hicieron al ayuntamiento hicieron una donación de productos desinfectantes y sanitizantes para hacer uso en las unidades de aquí y áreas públicas del ayuntamiento. Nada más era para comentarle ese punto, no quería dejarlo pasar, de ser percibido, este, yo sé que Carmelita es muy muy discreta pero también voy a comentar que ella también hizo una donación al ayuntamiento de Cobrebocas de una cantidad muy importante por lo cual a través de este conducto quiero dos cosas Carmelita, primero en nombre de la ciudadanía agradecerle y también este pues que hacerlo del conocimiento de la población que usted como regidora ha estado dependiente de la salud también de la población y en parte ha estado participando y parte de esta participación fue con el apoyo a toda cantidad considerable de cubrebocas que se están utilizando básicamente lo que tiene mucha seguridad pública seguridad pública invita a la población a que use cubrebocas cuando por algún motivo a la población que anda en ambulantes no tiene cubrebocas el mismo persona de seguridad pública en ese momento les da cubrebocas si usted tuvo bien donar a la población a través del ayuntamiento muchas gracias Carmelita doctor yo sé que lo comentó que no lo dijéramos pero también vale la pena que usted también hace esfuerzos sacrificios para apoyar a la población muchas gracias no se preocupe no se preocupe doctor lo que esté en mi mano con mucho gusto ok gracias y este que se llama desbox que nos dio y este está más bonito todavía este hubo una hubo una empresa también voy a decir el nombre dice nos regalaron 200 caretas que hizo la empresa containers este a este ayuntamiento parte de esas caretas también ya se entregan unas dependencias del ayuntamiento tenemos unas por ahí guardadas si lo aclaro por si la contingencia aumenta y alguien la agarra desprevenido de que perdió la careta o no tengo o alguna cosa ahí las tenemos lo bonito de este de esto de esta empresa a mí me tocó a mí ya perdón al señor presidente y a un servidor nos tocó recibirlos lo bonito de esto fue que gente que esa empresa contrató a personas con discapacidad y las personas con discapacidad fueron las que nos tejieron esas caretas en otras palabras esas personas con discapacidad nos regalaron las caretas gente me tocó verlos gente en silla de ruedas gente con problemas de visión entonces me tocó y ellos ellos trabajan en una empresa ellos hicieron esas caretas y ellos las entregaron para que el ayuntamiento las distribuya no y acá no es para el personal del ayuntamiento hemos regalado otras instituciones como es el hospital regional como es centros de salud y otras instituciones y tenemos unas caretas todavía en resguardo los tiene protección civil por si parte de la ciudadanía no lo requiere están a disposición entonces comentar ese detalle de que hubo la posibilidad por parte de estas personas con discapacidad ellos trabajaron ellos hicieron las caretas y ellos me las regalaron es como punto informativo bueno no sé si pide que nos haga una observación o algún comentario al respecto no agradecer doctora cada una de las personas con la intención de apoyar para esta contingencia digo y a lo mejor hay más empresas que se puedan sumar a este proyecto y a estos apoyos y mi reconocimiento a las empresas que están apoyando muchas gracias ok gracias este este es un este es una solicitud el siguiente punto el punto número 9 es una solicitud de una persona primero este es una solicitud que no procede pero pero definitivamente lo considero necesario pasarlo a la condición de salud para que estén enterados es es una persona dice por mí este conducto me dice usted para enviarle un cordial saludo ocasión que aprovecho para sustituir de la manera más atenta su apoyo para que se le dice mi caso en la condición que usted dignamente preside ya que requiere de una cirugía de etna inguinal y el costo es de 25 mil pesos en espera de una respuesta favorable alucinado me despide usted como presidente que yo le dan sus órdenes para que quede duda o comentar al respecto como cuestiones de confidencialidad nomás voy a dar los nombres de los iniciales del taxis de la persona es el C E M P que es aspirante de policía y seguridad pública municipal aquí nomás comentarle pues como lo mandó la comisión de salud yo hablé personalmente hablé por teléfono con esta persona después hablé personalmente con esta persona y le pusimos que no estamos en condiciones de apoyarlo por qué razón este tipo de de cirugías se hacen en sin embargo sin embargo usted dije pues lo voy a comentar la comisión de salud ahorita en el hospital regional por cuestiones de de la contingencia sanitaria que todo el mundo conocemos las cirugías programadas no las están realizando entonces él buscó la manera de hacerlo en un hospital privado y le quería esa cantidad entonces la respuesta a título personal fue que o podía esperarse a que el hospital regional ya tuviera las condiciones para operarlo o en su momento dado si él tenía el deseo y la necesidad de operarse en otro lugar lo podía hacer sin embargo nuestro reglamento no nos permite operarlo en un momento dado lo único que no nos permite apoyarlo en un momento dado si el paciente requiere el apoyo si él se espera en un hospital privado el ayuntamiento lo apoyaría con el tabulador que actualmente tiene vigente si se operara en el hospital regional es básicamente es como informativo también o si tengan alguna observación al respecto pues es lo que se ha venido haciendo en otros casos doctor si si lo mismo bueno pues esto nos nos hace este ser iguales con con todos los servidores o sea que tengan el mismo derecho ok entonces estamos de acuerdo que lo manejamos en esta situación que si el paciente tiene dos opciones esperarse que lo peguen al hospital regional o si su deseo o su necesidad de operarse en otro lugar el ayuntamiento lo cuidaría con el tabulador que tiene al hospital regional muy bien de acuerdo de acuerdo blanquita de los de carmen si doctor de acuerdo gracias igual doctor por mi parte también de acuerdo muchas gracias muy bien tengo este información sobre el COVID bueno es una información que ya que hemos estado que es el punto número número 11 que va que va relacionado con las actividades que está haciendo pues actualmente el ayuntamiento este comentarle a la comisión de salud que se reúne a las 10 de la mañana a veces hasta las 2 de la tarde pero el día de día se reúne este uno lo que llamamos un comité de contingencia donde participa lo preside la presidencia municipal y está el comisario es en perdón licencia esta producción civil y está este jurídico todo relacionado por el específicamente por el coronavirus yo en lo personal cuando empiezan a tocar este tema les digo que no este es un tema de coronavirus si hay otro tema que quieren manejar en otro que lo manejen en otro lugar o en otro momento entonces esto es nomás para hacerles este comentario y también para comentarles que si están invitados lo hacemos en la presidencia y lo hacemos con sana distancia si queremos hacerles ese comentario por si quieren integrarse lo pueden hacer si no hay ninguno podemos pasar a puntos varios no sé tengan ustedes un punto varios yo tengo dos adelante doctor ok gracias uno de los puntos varios está conmigo el doctor porque ya lo presentamos al inicio que va relacionado con este con el cuadro básico el doctor porque nos eliminó unos medicamentos pues nos anunció otros medicamentos algunos se repiten en cuanto al tipo de medicamento pero las diferencias son las dosis o las presentaciones entonces aquí lo que creo es que la comisión de salud autoriza este nuevo cuadro básico y tenemos se eliminaron 23 y se agregaron 18 esto se lo voy a comentar y actualmente nuestro cuadro básico es de 433 medicamentos cuando inicialmente en el inicio de esta administración eran más de mil medicamentos entonces voy a comentar los que están los que ya se eliminaron acetato de medróxido que esperaron 250 miligramos ámpulas acetil cisteína solución al 20% ácido salicílico solución ácido dialerínico solución gotes al 0.15% agua de más solución 50 mililitros adulto agua de más solución 50 mililitros para beber alopurinal de 100 miligramos tabletas glucidicina metanisol sódico gotas levo tirexina sódica de 50 miligramos tabletas meverexina 200 miligramos cápsulas meclicina pirodicina parave momentazona un buen todo 1% multivitamínico inyectable adulto homeopresor 40 miligramos solución inyectable óxido de zinc pasta verapamilo tabletas de 80 miligramos vitamina C mastigable polivitaminas para niños solución infantil vitaminas y minerales para geriatría colágeno fibrilizado tipo 1 ciclo benzaprina glucinato delicina tabletas minagritina metformina de 2.5 500 miligramos y meformina de 150 LEP estos son los que se eliminaron los que se agregaron fueron ácido salicílico ácido láctico solución alocorinol de 300 miligramos que me supongo que es el que suple al de 100 amroxol embuterol gotas aluminio de magnesio dimetricona ametitilina 25 miligramos mutilicina paracetamol gotas limodinilina 2 saldivinida limolol solución oftálmica torrudo de sodio nasal adulto torrudo de sodio nasal infante calcitrol de 0.5 miligramos colecalciferol 400 unidades internacionales tabletas limen hidrinato gotas hidrocortisona hidrocaína óxido de zinc crema hidroxicloroquina tabletas de 5 miligramos hidrocaína natrioxeno en gel bev flunomida tabletas de 20 miligramos hematogol sobres vitamina 100 tabletas de 1 grano entonces aquí es para para ponerlo en consideración para hacer una nueva autorización habíamos creado que había un cuadro básico y ese era susceptible de irlo modificando ya sea por necesidades o por cuestiones de temporalidad pues yo lo meto en consideración a la comisión de salud si aprobamos este nuevo cuadro básico doctor yo la verdad desconozco yo confío en ustedes y si ustedes consideran que esto es lo que se requiere cuenten con mi voto ok muchas gracias Blanquita y Carmelita bueno pues perdón Blanquita usted señora Carmelita primero gracias bueno ya el doctor estuvo con nosotros por la mañana en el comité y bueno pues ya estuvimos discutiendo el punto de que los los medicamentos más caros los más costosos pues deberíamos de hacer un esfuerzo de irlos cambiando por otros porque siempre hay es raro que solo exista un medicamento para una enfermedad siempre hay tres o cuatro cinco más opciones ya lo vimos él quedó de revisarlo ya está en eso pues yo confío en que lo lo sigan haciendo y sobre todo que él como responsable de esta unidad médica esté muy atendiente de que equipo médico en decirle los medicamentos los caros y los baratos única y exclusivamente para el personal del ayuntamiento porque bueno pues tengo constancia de que no ha sido así siempre de que hay medicamentos que que salen fuera de del ayuntamiento benefician a personas ajenas al ayuntamiento y pues eso solamente él puede establecer de qué manera puede controlar esa fuga de medicamentos que finalmente son recursos de hecho aquí el doctor lo está escuchando y de acuerdo con usted de acuerdo con usted pues en cuanto a la información muchas gracias nomás como observación y pido disculpas no era punto vario pero el punto número 7 para probar el nuevo esquema de 4 bases con mecanantes muy bien no sé si tengo por ahí un punto vario bueno si no tenemos punto vario pasamos al siguiente punto 1251 1251 muchas gracias ok bueno si no hay ningún asunto nomás para comentar a las 1251 horas del día 19 de mayo 2020 se da por terminada la sesión número 20 de la comisión de salud previsión y combate de las adicciones adhesión de entre manos la participación su presencia virtual de todos ustedes y esperamos que esta pandemia pronto termine para podernos saludarnos personalmente muchas gracias a todos por su apoyo